Gina Garza en Imágenes. Gina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están todos? Todo bien, todo bien por aquí. Bien, aquí está lista para dar información de las pólizas de inundación, los seguros de casa. Ya estamos en temporada. Sí. Sí, ya entramos desde julio, julio que vieron. Esta semana tuve el caso de un cliente mío de la casa que tengo que vendir en área de inundación y mi cliente no tenía el certificado de elevación. Entonces, claro, esa póliza estaba carísima. Le digo, vamos a volver a hablar de esto con Gina. Porque lo que les decimos, la verdad, es que aquí todos los temas salen desde nuestra experiencia, lo que vivimos cada día y que no queremos que ustedes caigan en eso, ¿no? Sí, y hay muchos factores porque mucha gente ahorita está comprando las casas que están remodeladas y a veces están en las zonas de inundación. Entonces, cuando no tienen sus certificados de elevación, ahí es donde sale el caso cuando los seguros salen, pues al menos de inundación salen bien caros. Exacto. Pero bueno, vamos a empezar en orden. Primero que todo, cuéntanos un poquito, Gina, ¿en qué momento o en qué nivel de inundación se requiere tener ya un seguro de inundación obligatoriamente? Cuando, pues en sí, cuando la casa esté construida bajo nivel de inundación, del base flood elevation, el base flood elevation, eso es cuando ellos seguían qué tan rápido se le, a los bayous, los alrededores donde se acumula el agua, se le incrementa el agua. O qué tan rápido se le incrementan. Los base flood elevation debería ser al menos plus one, más de uno. Entonces, cuando uno está mirando las casas que están en zona de inundación, a veces es preferible o favorable a ver si el realtor de la venta de la casa puede hablar con los vendedores, a ver si ellos tienen un certificado de elevación para evitar comprar o no, porque cuestan por ahí unos 300 dólares. Y ahí pueden al menos saber cuánto le cuesta el seguro de inundación. Cuando la casa esté construida bajo nivel, ahí es cuando lo van a requerir. Igualmente, cuando uno está haciendo el préstamo de la casa, los prestamistas les van a dejar saber si necesitan póliza de inundación o si necesitan solo la póliza de la casa de incendio, vientos fuertes, huracanes y granizo. Gina, en el caso del certificado de elevación, ¿tiene un tiempo de vigencia o es en base a la información de la casa y ahí queda? Pues hay unos que se pueden usar, pero como la información ahorita está más, tienen como más, ¿cómo se dice? Esa información antigua a la que tiene ahorita, entonces a veces ellos tienen una manera de evaluar la propiedad más moderna. Entonces le beneficia más tener uno al día de uno que está ya con unos años, más de 20 años. He hecho certificados y presupuestos con unos certificados que están y uno ya con su edad, pero uno nunca sabe si han cambiado los alrededores de la casa y eso es lo más importante porque ahí es donde van a saber cómo y cuándo y qué tan rápido se va a inundar la casa. Entonces eso es bien importante de saber. Si uno tiene un antiguo, a veces le vale la pena coger uno más moderno, uno nuevo, para que le salen los números como deberían estar. ¿Dónde te dan ese certificado? ¿Dónde lo conseguimos? Porque yo me imagino que alguien, por ejemplo, que se dedica a la compra-venta de casas, que son inversionistas, ellos necesitan tenerlo, aunque no está requerido, ¿verdad? ¿No es necesario? ¿No están obligados? No, pues uno como inversionista está comprando la propiedad dependiendo si está comprado al contado o si está comprando la financiada. Si está financiada, más que seguro que lo van a requerir, que lo toma uno con comprar una casa al contado ya completamente pagada, es opción de uno como dueño si quiere poner el seguro de cualquier tipo porque nadie le está obligando. Entonces, eso es algo que, de una manera u otra, es favorable siempre tomar el seguro de incendio. Igualmente, la inundación porque uno nunca sabe. Los alrededores de Houston, igualmente, áreas que nunca se han inundado, se han inundado en los pasados años. Entonces, es bien importante siempre tomar eso en cuenta. Y si no están en zona, están súper económicas. Entonces, al menos por el costo del beneficio que uno va a recibir. Entonces, para ser claro, si tengo un certificado de elevación, ¿eso me ayuda a tener un mejor precio en el seguro de incendio de la casa? Por lo general. No siempre. No siempre. A veces, las cotizaciones que uno tiene le pueden ayudar en los precios. Nosotros, digamos, he visto, por ejemplo, que uno saca el certificado de elevación y la casa en sí está construida, digamos, dos o tres pies bajo nivel. ¿Ok? Si la cotización original le salió, digamos, a dos mil dólares y uno impone el certificado de elevación y le sale negativo o peor de lo que estaba, siempre van a darle el precio como lo cotizó originalmente. El certificado no le va a impactar negativamente, solo positivamente. Entonces, si le puede rebajar el precio, el certificado de elevación, eso se lo va a hacer. Porque a veces uno lo saca y sale pagando los precios preferibles. Y uno puede estar, you know, en zona de inundación que está, you know, digamos, negativo a uno o cero o plus one y sale pagando 572 dólares por 250 mil. Entonces, eso es todo en el tipo de construcción y qué tanto está elevada la casa y qué tanto favor le hace el certificado de elevación. Pero nunca le va a impactar el certificado negativamente. Siempre le va a dar algo positivo. Positivo. Entonces, ya te metaste un poquito y es, entonces, el precio, ¿cuál es el precio de la póliza de inundación para las personas que no están en área de inundación? Y si la compro, ¿cuándo queda activa normalmente esa póliza? En las cuentas de cierre, uno puede, cuando uno está comprando una casa, puede poner la póliza efectiva al mismo día. Lo máximo que le da el National Flood Insurance Program, que es tu FEMA, le van a dar 250 mil dólares por la cobertura de la estructura de la casa y 100 mil dólares por las pertenencias adentro. Y anualmente, eso le va a salir a 572 dólares. Igualmente, puede tomar los niveles de 200 o 150, 100 de los beneficios de asegurar la casa. Y los precios le van bajando por ahí unos 30, 40 dólares de los subtotales del año. ¿Ese precio es estándar en cualquier área mientras no esté en área de inundación? Sí, cualquier compañía le va a ofrecer esos precios con zona preferida porque todas las compañías de National Flood Insurance Program son reguladas por FEMA y esos son todos los precios de FEMA que están dando. Igualmente, con las compañías que están privadas, igualmente las zonas preferidas van a estar en ese precio también. Excelente. Viene también uno cuando hay muchos, digamos, stipulations como condiciones que cuando uno está haciendo cierre, a veces los cierres, los prestamistas o el banco no les gusta hacer los cierres con bancos, con compañías privadas. Ahorita hay muchas compañías privadas de las pólizas de inundación, pero los bancos no prefieren cerrar con la póliza de inundación con las compañías privadas, quieren con el National Flood Insurance Program. Y a veces también las compañías privadas dan un poquito el precio más favorable y más económico con las mismas coberturas que les está dando el National Flood Insurance Program. Pero como son privadas, los bancos no están aceptando, muchos no aceptan eso. Ok, perfecto. Cuando, te voy a hacer una preguntita, ¿qué pasa cuando tengo una póliza de inundación y vendo mi casa? ¿Se puede transferir o se cancela y que el nuevo dueño tome una nueva? ¿Cómo se puede? Eso es decisión del dueño. Si uno, sí, 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 se puede transferir si el dueño de la casa la quiere transferir, porque en sí esa plata que ya pagaron sería ya para el otro dueño. Entonces, si están bien de, you know, perder esa plata que ya han pagado, están bien, pueden, hay una forma que pueden firmar todos los compradores, todos los vendedores tienen que firmar la carta y tienen que estar sometida a la compañía de inundación antes de la fecha de cierre. Igualmente, si venden la casa y no quieren hacer la transferencia, pueden cancelar la póliza con los documentos de cierre de la casa y le van a reembolsar los días que no han usado. Así, la única, en sí, la única manera como uno puede cancelar una póliza de inundación es a la venta de la casa. ¿Hay algunos fees que hay que pagar algo? No, todos los fees lo guarda el CIMA. Ok, perfecto. El CIMA sí se guarda todos sus fees. Ok. Y en el caso de una inundación, ¿ante quién se hace la reclamación? ¿ante FIMA o ante la compañía de seguro? Uno con la compañía de seguros con cual está asegurado. Ellos todos tienen, digamos, por ejemplo, con Hartford, la que yo represento. Tú puedes llamar a Hartford, Hartford está comunicado con FIMA y ellos tienen sus equipos de ajustadores que están asociados con FIMA y ellos van a hacerse los daños de la casa. Entonces, uno se comunica con la compañía con cual está asegurada. Excelente. Bueno, Gina, muchísimas gracias por esta información. De verdad, muy valiosa el día de hoy. Y estamos en temporada de huracanes, ¿no? Sí, y están preparados a las pólizas de casa, las pólizas de inundación. Tienen 30 días de espera. O sea, si no están en zona de inundación o si están comprando la casa, la pueden hacer efectiva el mismo día del cierre. Tienen que aplicar el pago ese mismo día también. Se pueden comunicar conmigo al 281-953-9020. 281-953-9020. De lunes a viernes, me parece, Gina. Igual, aquí estamos de 9 a 5 de la tarde y a los sábados estamos de 9 y media a 1. Excelente. Bueno, Gina, muchísimas gracias por traerle toda esta información de valor a la gente y ahí estamos en contacto, ¿ok? Listo, muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en el programa, señoras y señores, y luego vamos a regresar con quién el día de hoy.